Mintió porque dijo que este tarifazo es producto de una crisis energética, hoy se produce menos petróleo y se importa más. Mintió porque dijo que este tarifazo era para que haya más inversiones, mentira también, hay menos inversiones. Mintió diciendo que este tarifazo era para reducir el déficit fiscal, mire, con lo que incrementó de intereses del EVAC, del Tesoro Nacional, se está pagando muchísimo más que lo que se ahorra con el tarifazo que paga toda la gente. 40.000 millones, dijeron. Solo del EVAC hemos pagado como 360.000 millones de intereses del Tesoro, otro tanto. Es decir que es mentira, es mentira por un lado, es mentira por el otro. Y ahora, ¿qué pasa? Primera mentira, la estafa electoral. Segunda mentira, todos estos subterfugios para tratar de hacerle creer a la gente que tiene que pagar con alegría.